Los cargos a bordo de la NAO Victoria Para poderles explicar los distintos cargos que tenían los tripulantes en los barcos renacentistas y especialmente en la NAO Victoria, le mostramos un dibujo explicativo que incluye los distintos nombres de las principales partes del barco. Capitán Tenía el mando del barco. Sus tareas eran básicamente dos, toma de decisión y administración de la justicia a bordo. El capitán era también el representante de la corona española en frente de los indígenas y de sus nobles u oficiales de los países que se iba recorriendo y descubriendo en las expediciones con más de un barco. El capitán general, Fernando de Magallanes, tenía la responsabilidad de toda la expedición misma. Piloto El piloto era el encargado de la navegación. Era una persona instruida, tanto en letras como en matemáticas, pues precisaba manejar las cartas y los instrumentos de navegación náutica. Recibía órdenes de rumbo del capitán y después de haber calculado la ruta, entregaba las órdenes de maniobra al contramaestre y al timonel. En la flota española de Indias, desde 1503 debía pasar un examen en la Casa de Contratación de Sevilla. En la NAO Victoria, el piloto era Francisco Albo de Accio. Contramaestre Era responsable de la marinería, especialmente de dirigirlos en las maniobras según las órdenes del piloto. Además, se ocupaba del mantenimiento del aparejo de la NAO, para que estuviese en las mejores condiciones posible. Era uno de los cargos más importantes en los barcos, teniendo relaciones constantes con la tripulación. Sebastián Elcano, que termina siendo el capitán de la NAO Victoria, empieza el viaje como contramaestre de la NAO Concepción. Intérprete En los viajes de los descubrimientos, un papel importante lo tenía el intérprete. Normalmente era un esclavo que ayudaba en las relaciones con los indígenas. Generalmente, siendo el primero en dejar el barco a entrar en contacto con los indígenas. Enrique de Malaca, como esclavo del Magallanes, sirvió de intérprete en la expedición. Escribano En cada barco iba un responsable de tener las cuentas de los gastos diarios y también de los recursos que se iban utilizando. Llevaba registro de los canjes realizados con los indígenas. Tenía la llave de las escotillas que daban acceso a las bodegas. Carpintero El carpintero era uno de los cargos más importantes a bordo. Se ocupaba de mantener continuamente la estructura de la NAO, siendo el responsable del calafateo de las reparaciones del barco en navegación y en tierra. Usaba para su labor estopa y brea y herramientas típicas del oficio del carpintero de Rivera. Marinero Con el término de marinero, se definían a todos los tripulantes sin cargo especial en el barco. Cumplían con las órdenes del contramaestre en las labores de maniobra del barco. Entre los marineros, los mags expertos sirven de timonel, dependiendo directamente del piloto. En el medioevo solía ser gente común que empezaba su carrera como grumete o paje. Cura En cada barco había un cura. Este tenía la responsabilidad de entregar la doctrina a la tripulación, pero también realizaba tarea de negociar durante las peleas o discusiones. Además, hacía de psicólogo y cuidaba a los enfermos. Grumete Eran jóvenes que querían aprender el arte de la navegación y sirvían como ayudantes en las maniobras. Paje Los paje eran muy jóvenes y se destinaban a la limpieza y aseo de la embarcación y para aprender el oficio de marinero para optar a plazas de grumete cuando tenían más edad. A su vuelta a Sevilla, uno de los 18 tripulantes de la NAO Victoria había salido como paje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!